Los flamencos son para mí las aves más elegantes de la naturaleza. Existen seis variedades, cuatro en América y dos en Europa. ¿Sabían que en México viven en la península de Yucatán? Los flamencos son primos de los cisnes, de los patos y hasta de la cigüeña. ¿Sabían que al nacer un flamenco es de color blanco? Pues sí, el color rosa o rojo que tienen lo van adquiriendo con su comida, que es en base a algas y crustáceos, que le dan el color ya que tienen muchos carotenos, como la zanahoria. Así se llaman los pigmentos que le dan color. Para saber si un flamenco está sano y feliz, se ve en su color. Si está rosita o rojo, quiere decir que está bien alimentado y es feliz. Si está de colorado, blanco o gris, estará enfermo o no está bien alimentado. ¿Se han fijado en su pico? Bueno, pues es curvo y está diseñado para poder esperar el lodo de su comida. Y por último, ¿saben cuántos años llevan existiendo en la Tierra? Nada más que 10 millones de años. ¿Cómo ven? Y amigos, en Tus Zoológicos de Chilpan tenemos una gran parvada de flamencos. Te invito a conocerlos. Soy Renata Najera y G-Vale y esta sección fue para Animalandia.